Hola, me llamo Víctor y soy de Francia. Estudio en Toulouse en el Instituto Superior del Aeronáutico y de Espacio. Lo que más me sorprende creo es la manera de enseñar, porque hay mucho más como clases de práctica que en el Instituto en Francia. Entonces fue muy interesante porque, por ejemplo, fue una clase de arquitectura de redes y había muchas ocasiones para practicar y entender el sentido después de la teoría. Entonces es el aspecto que más me gustó. En Francia estudio en mayoría mecánica, mecánica del espacio y de las estructuras, pero acá tuve la oportunidad de elegir diferentes cursos. Entonces fue un curso de arquitectura de redes, como lo he dicho, un curso de español para mejorar mi idioma, un curso de historia social y política y un curso de contabilidad en la carrera de telecomunicaciones. Sí, sí. Tuve también la oportunidad de descubrir un poco el país. Fui a Buenos Aires, a Córdoba, a Bariloche, a Mendoza y me gustó mucho. Es una cultura diferente, nuestras tradiciones diferentes también y la gente también me gusta mucho porque siempre es tan amable y quieren ayudarte siempre también. Entonces sí, fue una muy buena experiencia. Creo es la relación con los coordinadores argentinos que están acá en la universidad para ayudarnos porque gracias a ellos descubrí muchas cosas sobre la cultura de Argentina, las tradiciones y el funcionamiento del país. Entonces pienso que es el objetivo del intercambio. Entonces sí, fue quizás una de mis mejores experiencias.